IA, personal de designación Butler en línea. Saludos, Spartan. Sería un placer servir a su lado. De su mejor esfuerzo, Spartan. Tiene toda mi confianza, Spartan. Es un honor trabajar con usted. Vamos a mostrarles de qué estamos hechos. Reclama las zonas y defiéndelas. La fortaleza bravo es nuestra. Sin tocar, por favor. Es simple. Los matamos más rápido que ellos a nosotros. Un aliado tomó el objetivo. Capturamos Charlie. Carbonizador. En camino. El enemigo está capturando Charlie. Spanker M41 disponible. El enemigo eliminó a un aliado. Las fuerzas enemigas han capturado el objetivo. Nuestra pequeña familia crece. El objetivo está listo. Los enemigos están capturando una zona. Espero que contemos con seguro. Reclama la bandera enemiga y llévala a salvo a casa. Reclama y controla las zonas, Spartan. Vi eso. Lo hice. Lo vi todo. Están tratando de volar nuestro sitio de la bomba. Capturamos Delta. Fortaleza alfa perdida. Señal de hackeo disminuyendo. Fue detectado. Vidas agotadas. Portador aliado abatido. Granadas de plasma obtenidas. Un aliado está tomando la zona. Escudos mejorados. Desplegando dispositivo de extracción. Están a poco de alcanzar su máxima potencia. Lleva la semilla de vuelta a la base, Spartan. Fortaleza Foxtrot perdida. El enemigo solo necesita una más. Granadas dínamo obtenidas. Ahora todas las miradas están sobre usted. Y ahora el gran disgusto. Ellos saben dónde está. Oh, qué vergonzoso. Aún no hemos terminado. Rayo térmico en camino. Fuerzas enemigas en eco. El enemigo capturó eco. Ejemplar. Oh, rayos. Manera terrible para acabar. Una victoria al alcance, Spartan. Oh. Oh, cielos. Miren. Un portador de bandera enemigo. Qué trágico para ellos. Se está formando un nuevo montículo de esporas. Asegura y defiende nuestros sitios de bombas. Está usted en racha, Spartan. Postrado en una ráfaga relampagueante. Enemigo infectado abatido. Objetos de poder en el campo. Nuestro equipo soltó el objetivo. El objetivo está casi completo. El enemigo tiene el objetivo. Tritúrenlos. El enemigo está capturando bravo. La fortaleza alfa es nuestra. Púa obtenida. Un aliado está convirtiendo nuestro dispositivo de extracción. Vigile sus escudos. El objetivo está completo. Semilla de poder adquirida. Están a dos semillas de poder de la potencia máxima. Hermoso disparo, Spartan. Ya hay una infiltración en progreso, Spartan. Ah. Llegó la turba. El objetivo se movió. Llegaron a nuestros explosivos. Enorgulléscase, Spartan. Bulldog CQS-48 en camino. El enemigo está casi sin vidas. Deposita semillas de poder para dar energía a nuestra base. Estamos a solo una semilla de poder más. Reservas de munición escasas. Yo diría que se ha ganado su transporte, Spartan. Mantén control de la zona y captúrala para anotar puntos. Conexión interrumpida. El hackeo falló. Uno de los nuestros está desactivando la bomba. Atravesado. Martillo gravitatorio disponible. Nuevo sitio listo. Sobre escudo adquirido. Carabina de pulso disponible. Nuestro equipo tomó el objetivo. Yo creo que no. Perforado. Rifle de batalla BR-75 disponible. Equipamiento de poder aproximándose. Activando bomba. Tome la bola. Ahora es nuestra. Están a cuatro semillas de poder alcanzar la potencia máxima. Trate de respirar un poco más suave. Nuestro equipo capturó el objetivo. Rápido. Lleva la bandera de vuelta a la base. Un aliado capturó el objetivo. Aguijoneador disponible. Reclama su bandera. Defiende la nuestra. Más cerca de la victoria. Objetivo en camino. Los enemigos están convirtiendo nuestro dispositivo de extracción. Equipamiento de poder en camino. Qué clásico. Conexión interrumpida. Cancelando hackeo. El enemigo capturó el objetivo. El enemigo cargó una semilla de poder. Portador enemigo abatido. Elimina a todos los hostiles. Evita que los enemigos revivan. No queda mucha munición, Spartan. Se nos agota el tiempo. El enemigo capturó Charlie. Objetivo perdido. Granadas con púas adquiridas. Nuestras fuerzas han incautado la bandera enemiga. Arma de poder disponible. Quémelos a todos. Extrae muestras de sitios designados. Aún no es su momento. Mejor suerte la próxima. Equipamiento de poder aproximándose. No se esperaban eso, ¿verdad? Vaya arma tan confiable. Hagamos algunos amigos. Mata a los supervivientes para agrandar nuestras filas. Zona capturada. Parásito eliminado. Eliminaron a un aliado. Carbonizador disponible. Objetos de poder en camino. El enemigo está capturando una zona. Solo una semilla de poder más. Ya viene una comando BK-78. Enemigo infectado erradicado. Eso fue entonces. Esto es ahora. Tenga cuidado con eso. Este momento será recordado en canciones. No se rendirán sin luchar antes. El objetivo está inactivo. Fuerzas enemigas en Foxtrot. Skewer en camino. Skewer disponible. Armas de poder en camino. Pistola de plasma disponible. Granadas de fragmentación adquiridas. Usted es letal con eso. Sobrevive al contagio de la infección. Úntelo sobre una galleta. Sidekick Mark 50 en camino. Necesitamos esas semillas de poder, Spartan. Encuéntralas. Un aliado recogió la bomba. Hay que guardar eso. Activando. Se necesitan dos semillas de poder más. Vidas casi agotadas. Cuidado con sus huesos. Mantenga firme su pulso, Spartan. Vamos a mostrarles de qué estamos hechos. Repulsor adquirido. Entrega de vehículo terrestre confirmada. Tiene toda mi confianza, Spartan. Enemigo eliminado. El objetivo se ha perdido. Portador aliado abatido. El enemigo está capturando Delta. Preparando el dispositivo de extracción. Dele la vuelta a este combate, Spartan. Cuánta belleza. Es indescriptible. Censor de amenazas adquirido. Zona perdida. Caza a los supervivientes. Todos serán infectados. Ágil y silencioso. Fuerzas enemigas en Delta. Un portador aliado fue asesinado. Ataquen sus sitios de bombas restantes. Se ha expuesto a un portador de bandera aliado. Pistola de plasma en camino. Están reclamando nuestro dispositivo de extracción. Hágalo de nuevo. Un aliado está armando la bomba. Ya le envié una tarjeta de agradecimiento. Lanzador de garfios obtenido. Recolecta las muestras a cualquier precio. Es momento de poesía a corta distancia. Es tuya. Manténla así para anotar. Este grupo ahora se encuentra ensamblado. Están armando explosivos en nuestro sitio de la bomba. Vienen a hacernos explotar. Defiende nuestros sitios de bombas. Rifle de asalto MA-40 obtenido. Intente no estrellarse. Hackeo completado. Vamos. Diestramente destrozado. No respiro. Pero si lo hiciera, eso me robaría el aliento. Una perspectiva innovadora. Defiendan nuestros sitios de bombas restantes. Muerte confirmada. Las ametralladoras le sientan bien, Spartan. Vaya arma tan extraordinaria. Toma su bandera. Defiende la nuestra. Nuestra bomba está a punto de detonar. Tráigala a casa, Spartan. Habilidad. Instinto. Propósito. Controla las tres zonas para anotar puntos. Hemos tomado el objetivo. Objetivo disputado. Acumula la mayor cantidad de bajas para asegurar la victoria. El enemigo necesita 13 millas de poder más. Exquisita explosión, Spartan. Un día memorable, sin duda. Buen hallazgo. Ahora asegúralo. Está expuesto, Spartan. Escudos bajos, Spartan. Debemos controlar las tres zonas para ganar. El enemigo tiene la bomba. Carabina de pulso en camino. Hablarán de esto. Por años. Rifle de acechador disponible. Capturamos el objetivo. Jamás me canso de esta arma. Un trofeo más al montón. Haga los pedazos, Spartan. El enemigo está capturando eco. Consigue más bajas que tus oponentes para ganar. Corra, guerrero magnífico. Bomba armada. Ahora a defenderla. Extracción exitosa. Compartamos nuestro regalo, Spartan. Mata e infecta a todos los supervivientes. Una muerte eléctrica. Disruptor disponible. Capturamos alfa. Nueva zona en línea. Un aliado capturó la zona. Algo corriente, ¿no? No puedo seguir, Spartan. Escudos casi agotados. El enemigo necesita dos semillas de poder más. Disparo preciso, Spartan. Portador aliado detectado. Me parece que sintieron eso. Una recomendación apropiada. Cuán conveniente. Esperen. Nuevo sitio en ruta. Están a una semilla de poder de alcanzar la potencia máxima. Veámoslos intentar tomar nuestra zona. Apunte bien, Spartan. Fortaleza Bravo perdida. Muerte de Dínamo confirmada. Requerimos de cuatro semillas de poder más. Apuesto a que se alegran de haberlo traído. Nos hemos recuperado de peores. Esta ya casi es nuestra, ¿eh? El arma de un conquistador. En sus manos. Capturamos Gamma. Haga los brochetas a todos, Spartan. Muro portátil adquirido. Mata a los infectados o sucumbe y conviértete en uno de ellos. Haz de sentinela en camino. Como bombón en microondas. El enemigo tomó el objetivo. Está a punto de ser muy popular. Esta zona es tan buena como la nuestra. Jajaja, bien hecho. Disruptor en camino. El enemigo capturó Delta. Zona disputada. Jajaja, ese no se va a levantar. Capturamos Eco. Biestramente realizado. ¡Qué buen tiro! Fortaleza Eco perdida. Y esta vez vamos con todo. Eres el último en pie. Fortaleza Delta perdida. Nueva zona disponible. Rifle de asalto MA-40 en camino. Jajaja. Postrado por basura voladora. ¡Ah! Un clásico. Capturen su bandera. Defiendan nuestra bandera. Fuerzas enemigas en gama. Fuera del peligro. Eso les dio una buena sacudida. ¿No? Siga así, Spartan. Defiende los sitios de bomba de los saboteadores enemigos. Enemigo conmocionado. Lo tienen en la mira, Spartan. Rifle de precisión S7 en camino. Firmes. Un aliado está desactivando la bomba. Una distinción bien merecida. Sobrecargando escudos. Los estamos desgastando. Presionen. Granadas Dinamo adquiridas. Se aproxima el objetivo. Tenemos una ventaja de captura. ¡Muévete rápido! Tienen nuestra bandera. ¡Recupérenla! Rifle de batalla BR-75 en camino. Vehículo terrestre en ruta. Comenzando infiltración. El enemigo está capturando Foxtrot. ¡Qué quirúrgico! Superviviente eliminado. Nuestras filas crecen. Semilla de poder cargada. Captura y mantén la bola loca para anotar puntos. Agota las vidas enemigas para ganar. Sensor de amenazas obtenido. Solo será un momento. Queda un sitio de bomba enemigo más. Vehículo aéreo requisado. Es suya. Ahora, captúrela. Espada de energía disponible. Ventajas de captura reiniciadas. Muro portátil obtenido. Enemigo eliminado. 12 millas de poder más completarán la carga. Buena suerte, hermoso instrumento. Tome el cráneo. Extractor enemigo en despliegue. Cásenlos a todos. Llevemos esto a donde tiene que estar. Están desactivando nuestra bomba. Interrumpido. Lo que es tuyo, es nuestro. Se armó una bomba aliada. Mangler disponible. Bomba enemiga detonada. Cambiemos el curso de este combate, Spartan. Fuimos eliminados. Acelere, ¿quiere? Nunca lo vieron venir. Semilla de poder asegurada. Mata a los infectados. Sobrevive. Me temo que has caído por última vez, Spartan. El portador enemigo se ha mostrado. Nuestra bomba está a punto de explotar. Elimina al equipo enemigo. Evita que revivan a sus compañeros. Necesitamos tres más dehesas para la potencia máxima. Es usted una máquina, Spartan. Una máquina que produce victoria. Objetivo activo. Tomaremos eso. Propulsores adquiridos. Nuestro equipo convirtió el objetivo. Un aliado está armando el dispositivo de extracción. Fuerzas enemigas en Bravo. Despedazado. Fuerzas enemigas en Alpha. Fue usted creado para esa carabina. El enemigo se está acercando a su máxima potencia. El equipo enemigo aseguró una semilla de poder. Si te alejas demasiado, perderás la conexión. Llegó equipamiento de poder. ¡Pum! Objetivo movido. Está arrasando. Mantén control todo el tiempo posible para ganar. Objetivo capturado. Una descarga exitosa. Extracción completa. Una labor valerosa, Spartan. Arrancado de las fauces abiertas de la muerte. Captura y controla las zonas para anotar puntos. ¿Tienes un solo trabajo, Spartan? Protege la bandera. Tu boleto al cielo viene en camino. Agota sus vidas hasta que se les acaben por completo. Consigue más bajas que el equipo enemigo para ganar. Buscando un nuevo sitio. La fortaleza Foxtrot es nuestra. Hackeo interrumpido. El enemigo soltó la bola. ¡Vaya poder! El enemigo capturó a Alpha. Entrega de vehículo aéreo confirmada. Ya hay un hackeo en progreso, Spartan. En espera. Nuevos sitios de captura en camino. Un portador enemigo fue asesinado. Y así baja el telón final. Se han llevado la bomba. ¡El enemigo está capturando Gamma! ¿Mi recomendación? Continuar ganando. Objetos de poder en camino. Mantén control del punto para capturar la zona. Camuflaje activo adquirido. Un aliado está desplegando el dispositivo de extracción. Rifle de descarga disponible. Rifle de precisión S7 disponible. De vuelta a donde pertenece. Un regalo se aproxima desde los cielos. No puedo soportar por mucho más. Defiendan nuestro sitio de bomba final. Un nuevo sitio está listo. Muro portátil desplegado. Enemigo reanimado. Mata más que tus oponentes y reclama la victoria. Se necesitan cuatro semillas de poder más. Hermoso. Nuestro equipo cargó una semilla de poder. Haga lo nuestro. Una púa exitosa. Llegaron armas de poder. Granada de fragmentación obtenida. Vidas enemigas agotadas. Fortaleza Charlie perdida. Fuerza imparable. Te presento al objeto. Mira a ambos lados, amigo. La fortaleza Echo es nuestra. Fuerzas enemigas en Charlie. Portador de bandera enemigo identificado. Camuflaje activo disponible. Tenemos una ventaja de captura. Aprovechala. Se han dado a la fuga. Controla la zona. Captura la zona. No pueden huir de usted. Revivieron a uno. El enemigo capturó Bravo. Solo necesitamos una más. La fortaleza Gama es nuestra. Tenemos ojos en todos lados. Arruina los sitios de bomba enemigos. Nuestras vidas se están agotando. Reduce las vidas enemigas a Zero y la victoria será nuestra. Están a tres semillas de poder de su activación. Convertimos el objetivo. Nos quedamos sin vidas, Spartan. Equipamiento de poder disponible. El enemigo tomó la zona. Bomba aliada detonada. Vidas enemigas extenuadas. Proteja nuestros sitios de bombas restantes. Extraordinario. Hábilmente lanzada, Spartan. Armas de poder ya disponibles. Objetivo listo. Granada de plasma bien posicionada. Vehículo en ruta. Spanker M41 en camino. Sobre escudo obtenido. Sus reservas de munición se están agotando. Encuentra y recupera semillas de poder para ganar, Spartan. Cuidado con eso. Es afilado. El enemigo necesita cuatro semillas de poder más. Cúbrase, Spartan. Mantén control de eso y ganaremos. Nosotros contra ellos. Consigue más bajas que el enemigo y ganaremos. Llegaron objetos de poder. Arriba y adelante. Trabajo sobresaliente. Objetivo inactivo. Un ataque estruendoso. Camuflaje activo en camino. Perdimos la posesión. Repulsor obtenido. Cohetes. Ravager en camino. Tiene manos firmes, Spartan. Regresa aquí, canalla. Un aliado convirtió el objetivo. Una jugada atrevida, Spartan. Miembro del equipo armando. Nuestra bomba está colocada. Eso pareció... Bastante doloroso. Alas en ruta. Y aquí vamos. Recolecta muestras de los sitios designados para ganar. Recibiendo daño. Sal de ahí, Spartan. Aún se necesitan tres semillas de poder. Estamos por conseguirlo. Rápido, Spartan. Defiende la bandera de invasores enemigos. Infiltración confirmada. Hackeo completado. Martillo gravitatorio en camino. ¡Hacia los cielos! De su mejor esfuerzo, Spartan. El enemigo está capturando a Alpha. Quedan múltiples sitios de bombas enemigas. Destruyanlos. Proteja nuestro sitio de bomba final. Sobre escudo en camino. No sabrán ni qué los golpeó. Tenemos que desactivar la bomba. Objetos de poder en camino. Cuidado con su cabeza. Yo vivo aquí. ¡Qué satisfactorio! Controla las tres zonas para anotar puntos. El enemigo capturó Gamma. Granadas de plasma adquiridas. El enemigo está preparando un extractor. ¡Rápido! El enemigo capturó Foxtrot. Un buen disparo. Las fuerzas enemigas convirtieron el objetivo. Un golpe magistral. Capturamos Foxtrot. ¡Ja, ja, ja! ¡Cohetes! Veo disparos a la cabeza en su futuro. Propulsores obtenidos. Objetivo cumplido. Termina con fuerza. Como dice el viejo refrán. ¡Piu, piu! Un aliado está reclamando el dispositivo de extracción. Capturando. Nuevo montículo de esporas detectado. ¡Sea rápido, Spartan! Infección eliminada. ¡Capturamos Bravo! ¡Atención! Artillería descendiendo desde la órbita. Solo quedas tú, Spartan. Camuflaje activo obtenido. Hydra disponible. Su bandera nos espera. Haz que sea tuya. El objetivo está activo. Uno de los nuestros está capturando a una zona. ¡Portador enemigo abatido! Eres un artista y este vehículo es tu pincel. Es usted bastante terrorífico con esa cosa. Apuesto a que fue una sorpresa. El objetivo es nuestro. La fortaleza Delta es nuestra. Un aliado eliminó al portador. El objetivo es disputado. Solo queda un sitio de bomba enemigo. Objetos de poder ya disponibles. Hoy se ha superado, Spartan. Hostil infectado eliminado. Elimina a tus enemigos. Cuidado con los que reviven. Arma de energía en camino. Nos estamos acercando a la máxima potencia, Spartan. Mantén bien agarrado eso, Spartan. Me parece que esto es nuestro. Avistamos al portador de bandera enemigo. Equipamiento de poder en el campo. Nuestro equipo tiene la bomba. Bien hecho. Nuevos sitios de captura en camino. Vehículo terrestre requisado. AS Sentinela disponible. Bulldog CQS-48 disponible. Armas de poder en camino. Se han llevado nuestra bandera. Ahora los vemos. Sobre escudo disponible. El enemigo armó una bomba. La fortaleza Charlie es nuestra. Precisión mortal, Spartan. No deje que ganen. ¿Escudos? Es suya. Ahora lo mantendremos así. Pidiendo a Ben Donne, ¿eh? Objetivo convertido. Objetivo convertido. Munición baja. Rifle de acechador en camino. Armas de poder en camino. Rifle de descarga en camino. Acábalo, Spartan. De pie, Spartan. Bandera enemiga en posesión de los aliados. Fuiste eliminado. Oh, rayos. Se te cayó algo. Espada de energía en camino. Mientras más tiempo tengas el cráneo, más puntos anotas. Aguijoneador en camino. Un aliado soltó el objetivo. El enemigo convirtió el objetivo. Armas de poder en el campo. Este día es nuestro. Comando BK-78 disponible. Sal de la zona de peligro. Teman a la niebla rosada. Lanzador de garfios adquirido. Solo quedas tú contra la horda, Spartan. Hydra en camino. Sidekick Mark 50 disponible. Las fuerzas enemigas convirtieron el objetivo. Rayo térmico disponible. Enemigo embrochetado. Ravager disponible. Mangler en camino. Mantenga el as firme, Spartan. Ahora estamos volando. Fortaleza Gamma perdida. Buen trabajo, pero ¿puede hacerlo a través de una mira? Ah, la armería. Armas finas para gustos finos. Estos dispensadores en particular despliegan poderosas armas. Algo exclusivo debo añadir. Actualizaré el color de su retícula cuando su objetivo esté en el rango óptimo para su arma. Usando su visor puedo marcar objetos u objetivos importantes para sus compañeros usando marcadores de navegación. Diagnóstico del motor completo. Excelente rendimiento. ¿Me acompaña a reunirnos con la comandante en el campo de tiro? Eso servirá. Ahora, vamos al campo de tiro. ¿No le gustaría aparecer con las manos vacías? Busque un arma en los armarios de almacenamiento. Puede encontrar armas nuevas dentro de estos dispensadores. Entonces, intenta algo diferente, ¿eh? Parece un poco estrecho. Agáchese para pasar. Quizá esto sirva como un arma útil. Marcaré esta ubicación en su visor. Excelente. Ahora, vamos al campo de tiro. Cambie su arma con mira telescópica y pruebe de nuevo. Arrójela. Este mostrador cuenta con varias piezas exóticas. De finales del Covenant. Inicios de los desterrados, si no me equivoco. Use estos puntos para encontrar la ruta. En su tiempo libre, claro. Escudo de Spartan recargado. Calibrando las líneas de base de la armadura. Proyectando los puntos de ruta en su visor, Spartan. Continuaré calibrando mientras avanza por la ruta. La comandante ha sido amable al prepararnos un ejercicio final. ¿Deberíamos complacerla? ¿Quiere mejorar sus tiempos? Su dedicación es admirable, Spartan. Intente utilizar su equipamiento. Por favor, permítame. Aprovechemos esta oportunidad para escoger nuestras armas. Me disculpo, pero nos falta la autorización necesaria para acceder a esta área de las instalaciones. Estos contienen equipamiento especializado que le da ventajas en combate. Rastreador de movimiento en línea. Mostrando los movimientos del enemigo en su visor. ¡Excelente tiro! Un poder como ese puede cambiar el curso de una batalla. Ahora ataque un objetivo de su elección para que pueda refinar la neumática de su traje. ¡Ah! Este dispositivo viene directamente de la investigación ONI. ¡Muy potente! Siéntase libre de aprovechar todo lo que el curso de movimiento tiene que ofrecer. Podemos reunirnos con el comandante cuando esté listo. ¡Felicidades! Investigamos con éxito todos los puntos de interés cercanos. Sugiero que encontremos a la comandante. Leí los informes, pero no había visto uno en acción. ¿Qué tal una demostración? ¡Ahí está! Espero que ese tono sea atractivo. Probemos una de estas granadas. ¡Bien hecho! Quizás unos más, por si acaso. Si me permiten, puedo darles las credenciales de acceso para continuar.